buenos días error no malos días amigos les saluda raciel gamer for fun en este caso si hizo mal día un error en el caso de dispositivos android que no puedes ingresar a tu a tu parque o a tu cuenta hay que esperar simplemente a que pase esto bueno yo en la madrugada he grabado un vídeo así que les voy a pasar ese vídeo de batallas de batallas life harina batalla campo de batalla y bueno espero que lo disfruten a esperar simplemente que arreglen ese problema muy bien vamos con el y como un paquete común bueno 50 un fósil de 4 sólo muy útil es así como comenzamos amigos el nuevo vídeo de la y farina de yurashipa world de game y yo voy a decir yurashipar ahora es la misma franquicia muy bien vamos a crear como ven para saurolopus me da suerte vamos a colocarlo donde están todos mis bastante experiencia muy bien sigamos vamos con los más débiles muy bien muy bien veremos bueno si he variado también aunque no son dos entonces necesito a mi carnotaurus a mi carnotaurus me voy a matar aquí ya veo que con dos no lo voy a matar voy a dar dos así muera así muera así muera voy a tener la oportunidad de darle así muy bien vamos coritos aurus vamos tu puedes vamos tu puedes voy a tener va a tener va a tener que atacarme con 3 quizás si quiere asegurarse va a tener que atacarme con 3 quizás si quiere asegurarse o sea muy bien vamos carno este turno ve a ver si aguantamos tenemos que aguantar ese 3 quizás tenemos que aguantar ese 3 quizás tenemos que aguantar ese 3 quizás y creo que sí con todo ese ataque Que tiene O sea, con este ataque que tiene Y todavía peor que le da Jeje Bueno, tenemos esta pelea Vamos a ver si Carnotaurus me da suerte esta vez En la Rueda de la Fortuna Veamos Vamos a ver Nunca me sale Legendario Nunca, nunca Siempre queda igual Siempre queda igual Siempre sale O Misterioso O ADN Pero nunca Legendario O está común como ustedes han visto hace un momento Pero bueno Pero bueno, veamos Vamos a seguir dándole Vamos a intentar algo Vamos a intentar con Carnívoro, herbívoro, carnívoro Veamos si surge algo Muy bien Una siguiente Voy a darle dos de defensa Para asegurarme Bueno, ataco con uno Una siguiente va a tener cuatro Si tiene cuatro Si tiene cuatro Podría darle con tres Bueno, igual va a tener tres Muy bien, estamos jugando con él Estamos jugando Ahora si tenemos cuatro Lo que voy a hacer es cambiar Y darle a reservar Y darle a reserva tres Y lo va a atacar con dos Oh, ataco con cuatro Bueno, bueno, mejor para mí Me colabora Muy bien Adiós, Vietoraptor Bonita, bonita Saura La bonita vamos a ver si ataca Va a tener tres Va a tener solo tres De defensa Así que yo voy a atacar con Wow Si, voy a darle así Muy bien Muy bien Mayunga ataca Solo tiene dos de defensa Yo voy a tener seis Puntos de acción Suficiente para poder vencerlo Veamos si el Ophiakodum Me da un Buena suerte en la rueda de la fortuna Oh, ADN Buen, buen Buen Algo es algo para Para seguir jugando desafías Muy bien Contar que no sea comida Ni dinero Sería tan normal Bueno, vamos a utilizar ahora Y Majunga Muy bien Muy bien Veamos si Sale Bueno 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 Está algo difícil Ya que no tengo ningún No tengo ningún Pteroactilo Un pterosaurio Perdón Eh 70, 60 140 20 por 100 No, no me mata Con 2 Con 2 Voy a tener 1 Voy a tener 1 De defensa Yo voy a tener 3 2 90, 90 180 Bueno, 180 Con 2 No Voy a darle Todo Voy a arriesgarme La verdad lo hubiese hecho mejor con mi Con el herbívoro Para que muera Pero bueno Esta vez se me va a matar Ahora dependo de mi herbívoro Para matar Vamos a argentinosaurus Bueno Veamos Bueno Solo con 2 Tiene solo Tiene solo 2 Todo de defensa Bien Me da la Creo que sí Pero Bueno Vamos a arriesgarlo muchachos 2 No puso nada De Reservo Reservo Bueno Es algo muy malo Para mi Ya que Lo va a matar Con 2 golpes Y va a tener 3 Para O Reservar O Defender Si el es astuto Habría puesto 2 De defensa Y 1 Y 1 Pues tendría 5 5 2 3 9 Que me levantaría Entonces voy a poner Y 1 Bueno Quiero que me ataque Muy bien Muy bien Muy bien Mayunga Tú lo has hecho Mayunga Mayunga Vence a Losaurus Y espero que me dé fuerte En la rueda de la fortuna Veamos Un paquete muy raro Y bueno 140 ADN Muy bien, estamos subiendo ADN Como ven yo voy 4600 Estoy subiendo bastante ADN Bueno, ahora Muy bien Veamos si tenemos suerte Y no nos tocan tan fuertes Bueno, tenemos Dos carnívoros 121 con 2 de masacre Obviamente Voy a Defender Tengo 97 Nada más Tengo 97 Y sería 2 233 No, no me alcanzaría La siguiente va a tener 2 Voy a seguir Con 2 de defensa Voy a atacar con 1 Voy a sacrificar a mi Voy a sacrificar a mi Conquilosaurus De que no va a hacer mucho daño Contra los carnívoros Que tiene Va a atacar con 3 Muy bien Muy bien Le voy a tener ahora 6 puntos de acción Con los que No me muere Y él va a tener 4 La siguiente 2 y 1 Yo creo que el Irritator Tiene buen ataque Espero poder aguantar su ataque Wow Creo que ni no Creo que debí Defender con 3 Si detengo con 3 Estoy perdido Bueno Tiene 2 2 de defensa 2 de defensa Pero lo que yo voy a hacer es Cambiar a Half-Stick of Threes Darle 4 de reserva Esperar que me ataque Bueno Igual Si no Si, espero que me ataque Lo bueno es que Defendió con todo Eso no hace que Su punto sean 4 Nada más Si me voy a atacar con 4 Muy bien Muy bien Irritator Y el Terrapter Va a tener su oportunidad De brillar Muy bien Obviamente Bueno Voy a darle Voy a darle No El con 4 no va a poder matarme Voy a darle 2 de defensa Y 3 Para asegurarlo Toma Chao Siguiente Así es Obviamente Con 2 no va a poder matarme Entonces Tenemos Esta victoria Que es la última De este día O bueno Por este video A ver si Me da la suerte Yutaraptor Sácate Veamos si Seguimos acumulando ADN No me imagino Que evento Nuevo Nos trae La ludia Y Bueno Misterioso Muy bien Tenemos la oportunidad Que nos toque Bueno Si toca Más de un ADN Me sería mejor Bueno Dos veces oro No me gusta mucho Eso Bueno Dos veces ADN Muy bien Si Conviene eso Como ven Ya estoy en 4900 Casi Casi 5000 Estoy sacando Bastante Deno Solamente Hoy día En unas cuantas Horas De juego Muy bien Muchachos Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Suscríbanse A mi canal Por favor Voy a siempre Estar subiendo Contenidos Así como Lo ven Y Suscríbanse Para que puedan Ver mi contenido Nuevo Cada día O cada Unos cuantos días Estoy viendo Videos No solo de Jurassic World Again Sino también De Angel Stone Y estoy tratando De ver Bueno Creo que ya voy a poder Grabar En mi computadora O algunos juegos Si ustedes Desean algún juego En Bueno En característica O O si quieren Algún juego RPG O un juego De first shooter Lo que ustedes deseen Déjenlo en la caja De comentarios Y yo lo estaré Viendo Para ver Si es posible Hacerlo Muy bien Chicos Compartan por favor Mis videos Me serían De mucha ayuda Para Crecer como Youtube Bien amigos Se despide Rasiel Gamer For Fun Hasta el próximo video Bye Bye Gracias.